¡Bomba! ¡Bomba! Suavecito para abajo, para abajo, para abajo, suavecito para arriba, para arriba, para arriba, ¡Bomba! ¡Bomba! Y las mujeres me bailan así, 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 así todo el mundo, una mano en la cabeza, o una mano en la cabeza, un movimiento sexy, un movimiento sexy, o una mano en la cintura, o una mano en la cintura, un movimiento sexy, un movimiento sexy, y ahora empieza a menear. Suavecito para abajo, para abajo, para abajo, suavecito para arriba, para arriba, para arriba.